A solo 5 días de la toma de posesión del nuevo mandato del presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, crecen las expectativas de cambios en sectores del país. Esta vez la juramentación del presidente y la vicepresidenta será en el Teatro Nacional, donde se acondicionan los parqueos para facilitar la logística de tan magno evento. Como es natural, el cambio de sede produjo opiniones a favor y en contra. El traslado de la sede, con eso no tendríamos nosotros ninguna contradicción con lo que es la Constitución de la República. Además, el reglamento de la Asamblea Nacional establece que se puede trasladar de sede por un tema de desastre o por causa de fuerza mayor. En este caso tenemos una gran cantidad de gobernantes internacionales que vienen, vienen muchas delegaciones, entonces el espacio resulta muy pequeño. La Asamblea la constituyen los legisladores, tanto los diputados como los senadores, entonces no importa el lugar. El Senado de la República, en este cuatrenio que ya casi termina, pues instituyó el traslado de las sesiones a muchos pueblos, o sea que no hay nada pecaminoso ni hay nada inconstitucional ahí en ese tema. El pueblo está a las expectativas, esperando que la instalación del nuevo gobierno produzca cambios en el país. Claro, va a haber muchos cambios, va a haber muchos cambios, tiene que haber cambios, tiene que haber cambios. ¿Por qué? Como estas cosas, tiene que haber cambios. El primero es de la policía, no ha hecho nada. Pues el gobernador se tiene que dar ahí, esto avise, eso es lo mejor. Bueno, esperamos que hayan muchas oportunidades de trabajo, porque lo que aumenta, en mi opinión personal, lo que aumenta la delincuencia, el desempleo. A la gente a veces la necesidad tiene que salir a delinquir, porque se ve la necesidad. Yo espero que hagan más oportunidades de trabajo en este nuevo gobierno. ¿Hayan reales cambios? Sí, puede ser, siempre y cuando pongamos de nuestra parte todo para contribuir. ¿En qué área, ustedes entienden, debe haber cambios? Bueno, en los sectores de menos recursos, en cuestión de lo que es la basura, de lo que es la mejor organización y el agua. La juramentación del mandatario, además del cambio de sede, ha estado matizada por el anuncio de reforma constitucional, que luego será presentada al Congreso Nacional. Esta semana será de espanto y brinco, ya que se espera que el presidente Luis Abinader siga anunciando cambios y movimientos en su nuevo mandato. Lo cierto es que se acerca el día y se espera una importante presencia de invitados internacionales, argumento que fue escogido para cambiar la sede al Teatro Nacional. Para Proceso, Félix Monta.